Y abierta convocatoria para la incorporación a la Policía Nacional, los jóvenes mayores de 18 años de edad pueden prestar su servicio militar en esta institución. La Policía en el Departamento de Caquita viene adelantando diferentes actividades en materia de incorporación para que los jóvenes que no han definido su situación militar puedan hacer parte de esta institución y prestar el servicio militar. Hay una serie de requerimientos que exige la institución para que puedan hacer parte de esta actividad. Actualmente en este momento tenemos una convocatoria abierta para los muchachos que quieran hacer parte de nuestra institución en la modalidad auxiliar de policía. Ahora tenemos la convocatoria denominada auxiliar de policía para la paz, en los cuales va enfocada para algunos municipios especiales aquí en el departamento, municipios priorizados, que son San Vicente del Caguán, Montañita, Cartagena del Chairá, El Pau Gil, en los cuales necesitamos personal y de otros municipios, de todos los municipios que quieran venir a acompañarse parte de este compromiso, posiblemente según las disposiciones actuales serían muchachos que regresarían nuevamente aquí al departamento, especialmente a sus municipios de origen. Esperamos una buena acogida de estos muchachos teniendo en cuenta que normalmente siempre nos vienen los muchachos de Florencia, quienes también están abiertas a la convocatoria, para que acudan. Los requisitos generales que necesitamos de estos muchachos son los siguientes, ser colombiano de nacimiento, soltero, sin hijos. Por ahora la Policía Nacional se mantiene como una de las instituciones que brinda mejores garantías a las personas que prestan el servicio militar en esa institución. Además del tema económico, los jóvenes salen con un técnico en actividades sociales. No haber definido su situación militar, sean bachilleres o no sean bachilleres, no tienen ninguna situación especial por esto, y que vivan con su núcleo familiar y los de los municipios. Aprovechen esta oportunidad porque esto hay que verlo como una opción laboral, como siempre lo he dicho a todos estos muchachos. Van a tener una retribución económica mensual, sus servicios de salud, la parte de la comida y quedarse viviendo ahí mismo en las estaciones de policía. Los muchachos que vengan los tendremos en cuenta, si no es para esta convocatoria, las que tenemos cada año. En este momento se abrieron convocatorias, cuatro convocatorias por el año. Entonces si no alcanzamos ahorita, los vamos a tener en cuenta para la próxima. Los interesados en hacer parte de la Policía Nacional se pueden acercar al comando del Departamento de Policía Nacional en el Departamento del Caguitán, la Oficina de Incorporación, y llevar los documentos respectivos y de esa manera postularse a continuar una vida en la institución como patrullero u oficial.